Vamos a cambiar de tema pero seguimos en lo mismo porque atención, quiero que vean un vídeo donde nos hablan de un ataque cibernético que acabaría prácticamente con la civilización occidental y con Europa, la pondría prácticamente en la edad de piedra con ese ataque cibernético que están anunciando sobre todo desde Occidente y que podría venir desde Rusia. Escuchen el siguiente vídeo. En 2020, Klaus Schwab del Foro Económico Mundial advirtió de un inminente ataque cibernético que derrumbará a la sociedad. En el 2022, Joe Biden dijo que el mandar tanques a Ucrania se le llama tercera guerra mundial. La idea, la idea de que vamos a enviar equipos ofensivos y tener aviones y trenes que van a entrar con pilotos americanos y cruz americanos, solo entendemos, no te jodas, no importa lo que todos digan, eso se llama la guerra mundial. A mediados de enero, uno de los directores del Foro Económico Mundial, Jeremy Juergens, dijo que un evento cibernético catastrófico probablemente ocurrirá en los próximos dos años. La semana pasada, una ministra alemana dijo casualmente que estaban en guerra contra Rusia. Y por eso, lo he dicho ya en los últimos días, sí, tenemos que hacer más para defender a Ucrania. Sí, tenemos que hacer más también en las tanks. Pero lo más importante y crucial es que lo hacemos juntos y que no hacemos el juego de blame en Europa porque estamos luchando una guerra contra Rusia y no contra el otro. Gracias. El presidente Joe Biden responde al mandar 31 tanques M1 Abrams a Ucrania. Y ahora todos los medios advierten sobre la guerra nuclear o un ataque cibernético de Rusia. Si no sospechas de algo al momento, entonces no estás prestando atención. Nuestro gobierno no está en guerra contra Rusia. Está en guerra contra los ciudadanos americanos. Y en orden para reconstruir mejor necesitan su ciberataque. Ahora tienen su encabezado. Y los medios entierran sus uñas en las heridas postraumáticas de todos los americanos para que no hagamos nada y nos quedemos en casa sentados con miedo esperando el final. Pues amigos, este vídeo se lo he puesto porque yo creo que es muy interesante por si se está preparando un ciberataque o no se está preparando un ciberataque. Señor Vera, ¿qué opina usted? Yo creo que son mensajes muy contundentes, sobre todo de Biden, de Swatch, etcétera, etcétera. Bueno, ya sabe usted que cuando empieza el run-run luego resulta... Siempre termina pasando algo, ¿no? Esto pasó con la pandemia, ¿no? Bueno, empezaron a decir, a hacer los episodios de simulacro de una pandemia que es algo que nos parecía que no se iba a producir nunca en la vida y luego resulta que se produjo. Entonces, después de lo que ocurrió con la pandemia y el confinamiento mundial, no solamente en un país ni en medio, sino en todo el mundo, yo ya espero que pueda pasar cualquier cosa. Un ciberataque de ese tipo, vamos, ciberataque le puedes llamar lo que quieras, pero hay armas que te pueden producir un apagón digital. Efectivamente, claro que sí, las bombas de pulso electromagnético, que son bombas con capacidad nuclear que se lanzan a 500 kilómetros en la atmósfera, efectivamente pueden producir una situación de apagón digital que lo que ocurre es que todo el Internet se viene abajo y si se viene todo el Internet abajo, se ha venido abajo también toda la electricidad y todo el mundo en el que vivimos. Esto, efectivamente, puede ocurrir. Ahora, yo no voy a hacer porque no puedo hacer ningún tipo de predicción. Cuando personajes como el presidente del Foro Económico Mundial, este tipo tan siniestro, empiezan a decir cosas de este tipo, yo creo que sí que hay que empezar a pensar que, en efecto, alguna cosa de esta índole se podía producir. Esperemos que no, pero vaya usted a saber. Yo creo que esto es una estrategia para seguir manteniendo al mundo sometido con miedo. Ya pasó la pandemia, ya se declaró una enfermedad así endémica y por tanto el miedo estaba bajando y requieren incrementar los niveles de miedo en la población y por eso se han empezado a mostrar mensajes de esta naturaleza. Creo que son estrategias para conservar el poder y la única manera de que ellos conserven el poder es que la población tenga miedo y en base a ese miedo y a una crisis que se presente entreguen más sus libertades como ocurrió con la pandemia y como ha ocurrido a lo largo de muchos años porque estos hombres sí saben lo que quieren y cómo conseguirlo. Claro, a veces no se les da.